Esto pasó en Radio Noticias. Como les decíamos, fueron reprogramados, sus contratos ya estaban firmados para la edición de la fiesta de la guitarra, se vencían en marzo, entonces había que cumplir. Muy convocantes los dos grupos, Caligari y Dos Palmeras, se realizaron en el Arturo Illia, del Estadio Arturo Illia, que es un espacio enorme, un periódico muy lindo, al aire libre. Y bueno, nosotros recorriamos un poco, la gente estaba haciendo la fila para entrar, o lo mismo con los carteles que muchas veces se presentan, no solamente fue gente de Dolores, sino también gente de toda la zona, que vino a pasar una tarde, cabecita noche, a las 19.30, muy puntuales, comenzaron los Caligaris, cerca de los 21, como se había anunciado en Los Palmeras, así que bueno, una fiesta se vivió en Dolores, que de a poco empieza a recuperar su normalidad en cuanto a estas fiestas que se realizaban en muchas cosas todos los fines de semana, y más importantes por ahí cada un mes, cada dos meses, con números atractivos y convocantes como los que estuvieron anoche. Somos Radio Noticias.